hola a todos bienvenidos una vez más a este canal mucho gusto me llamo ángel antes de comenzar no olvides apoyarme con una suscripción hoy les traigo un drama que fue del 2012 y que los fans de son junkie lo podrán ver 10 años más joven estoy hablando de el hombre inocente que pueden encontrar en la plataforma de netflix con doblaje al español si les gusta el melodrama este les puede llamar la atención si no posiblemente les pueda aburrir este es un melodrama de romance que representa la historia de un hombre llamado kanmaru quien ha sido traicionado por el amor de su vida han jiji sacrificó su bienestar por su novia solo para descubrir que ella nunca miró hacia atrás y se casó con otro hombre por riqueza así que decide vengarse y para ello se acerca hace un g la hija resistente y fría del hombre con el que se casó su ex tengo que recordarles que esta historia es del 2012 así que habrán escenas que no se verán del todo bien en televisión pero no son de todo escandalosa simplemente es que estamos en otros tiempos al principio crees que se enfocará la trama en kanmaru pero la pelea y la cacería empieza entre las dos mujeres además de la venganza y la pelea para heredar todo incluyendo la empresa también veremos problemas familiares de crianza y violencia doméstica esta historia es una mezcolanza de secretos historia de venganzas nato y amnesia kanmaru en ocasiones me atrapaba y en otras me desesperaba este personaje no solo pasó por una incriminación falsa sino que siempre ha estado en la casi pobreza pues su padre falleció y le dejó muchas deudas su hermana está enferma y los gastos médicos son bastante altos era una persona bastante buena de corazón pero desde la traición de su gran amor cambió completamente ahora no tiene miedo de usar a las personas y está de acuerdo en que lo usen también para cometer venganza no tiene nada que perder y eso lo hace arriesgarse mucho más y al principio era apasionada pero fría maliciosa pero amable y era una mezcla rara incómoda pero fue interesante ver los diferentes rasgos opuestos del personaje pero lo que no me gustó fue su transformación de personalidad en la mitad del drama sentí que los escritores sólo la cambiaron para encajar en la trama esperaba más de este personaje en cuanto a su venganza no me gustó el giro que le dieron eso sí van a odiar desde los primeros capítulos a la ex de kan maru te puedes llegar a confundir porque no sabes si sus decisiones fueron por amor por venganza o simplemente por capricho para sobrevivir este drama te hace preguntar si realmente necesitamos sacrificar tanto por alguien lo más destacado de este drama fue el elenco a pesar de los giros de ciertos personajes el final fue raro me deja insatisfecha siento que este drama tenía potencial pero después de la pérdida de memoria todo se volvió un poquito flojo sé que la historia es vieja y la manera en que se cuentan estas historias es totalmente diferente pero en lo personal no me gustó el inicio arranca bastante interesante no lo puedo negar pero la historia se desvía muy feo a mitad de los capítulos eso sí se puede ver un gran cambio en el trabajo actoral de son jonki avanzado mucho en cuanto a expresiones faciales si la recomiendo está para verla con la abuela los fans de son jonkin pueden verlo mucho más joven y notar el gran cambio actoral pero si están buscando un clásico sabroso tengo que decir que este no lo es del todo insisto me perdió a mitad de los capítulos de la historia pero posiblemente alguien en los comentarios no puede ver con otros ojos no siendo más no olvido apoyarme con una suscripción activar campanita youtube compartir darle like y comentar para leer sus opiniones nos vemos en una próxima chau